Nosotros como campesinos ya no aguantamos más. Ojalá y nuestro gobierno ponga un poquito de ayuda para el campo, para nosotros los campesinos. Que bajen un poquito los insumos, los fertilizantes, ¿verdad? Todo está carísimo, pues. Y creo que nuestro gobierno debe ponerle más ganas, que no se olvide de que el pilar fuerte de la nación es el campo. El campo es para todo el mundo, no nomás para nosotros los campesinos, sino para todo el mundo, el más grande y el más chiquito. Si nosotros los campesinos no produciéramos, las industrias tampoco trabajarían, ¿verdad? Ojalá y yo tengo mucha fe en que nuestro candidato, que sabemos que va a ganar, nos eche la mano y no se olvide de nosotros. Y le pido muy encarecidamente que nos ayude, que nos ayude los campesinos, porque seamos el pilar fuerte de la nación.